Para ingresar a SharePoint es necesario que ingresemos a nuestra cuenta de correo de Office365. A partir de aquí podemos dar clic en el botón superior de la parte izquierda donde salen las aplicaciones a las que tenemos acceso con nuestra suite de Office365. Allí podremos ubicar el ícono de SharePoint que es un ícono azul con una S blanca en el medio. Al acceder por primera vez nos dan la bienvenida y nos van anunciando qué tipo de actividades podríamos realizar. Y listo, estamos dentro de la página. Lo primero que nos señalan en SharePoint y que vamos a hacer mucho hincapié en ello es que SharePoint es un intranet. Es decir, es una manera de estar conectados como comunidad UPV y de allí crear conexiones e ir almacenando la información más importante que consideramos para compartir. Cuando entramos a SharePoint debemos tener en cuenta además que es un servicio basado en la nube. Este servicio es brindado gratuitamente por Microsoft a quienes tenemos acceso a la Office365. Es una herramienta para compartir y administrar contenido. Se puede usar como un lugar seguro donde almacenar, organizar y compartir la información. Lo bueno es que es multidispositivo. Es decir, que ustedes pueden acceder a él no solo desde su computador sino también desde cualquier dispositivo móvil. SharePoint impulsa el trabajo en equipo con sitios de grupo dinámicos y productivos para cada equipo de trabajo. Maximizar la velocidad del intercambio de conocimientos gracias a sus funciones de búsqueda y administración de contenido. Cuando yo ingreso a SharePoint entonces encuentro en la parte lateral izquierda una barra de búsqueda. En esa barra de búsqueda puedo encontrar información que ya está compartida en el sitio de Universidad Pontificia Bolivariana. Como ven nosotros podemos acceder a alguno de estos sitios que ya están creados y sugeridos allí. También nos invitan a adquirir la versión de bolsillo, es decir, la de uso de dispositivos móviles. Aquí nos muestran que aún no estamos siguiendo ningún sitio, pero sí nos muestran algunos sitios sugeridos. ¿Por qué nos aparecen sitios sugeridos? Nos aparecen sitios sugeridos que ya están creados desde cuentas arroba upb.edu.co. Así podemos ver la interacción de los usuarios de Universidad Pontificia Bolivariana. Lo que vamos a hacer a continuación es crear nuestro primer sitio.